El ministro de finanzas públicas, Álvaro González Ricci, confirmó que el plazo para adquirir el préstamo por 500 millones de dólares ya venció y comentó que es lamentable que esa oportunidad se haya perdido debido a asuntos políticos que existen en el legislativo. Es una lástima ya que representaba casi 2 mil millones de quetzales de ahorro en intereses para el país. Como ministro de finanzas hicimos lo materialmente posible, fuimos al Congreso, fuimos a los medios, dimos ruedas de prensa, fuimos a junta directiva, fuimos a jefes de bloque, hicimos cadena nacional, pero definitivamente ya es una decisión del Congreso. Así que tal vez existe alguna posibilidad de poder reactivar la operación, vamos a ver si los diputados en estas semanas tal vez se separan lo político de lo técnico, porque recordemos técnicamente es un desperdicio no usar esta operación, pero creo que hay que separar lo político ya que, repito, es un tema por el bien del país, no es un tema de oponerse al oficialismo, es un tema económico, es un tema que nos va a permitir no endeudarnos más los siguientes años, así que veremos qué pasa las siguientes semanas. Por su parte, el diputado Marvin Alvarado, secretario de la Comisión Permanente del Legislativo, señaló que el ministro Ricci se extralimitó en sus palabras debido a que si no se conoció fue por falta de quórum en las plenarias y no por los asuntos que el titular de la cartera del Tesoro menciona. Yo creo que el ministro se extralimitó en sus palabras, el día que se tuvo que haber conocido el préstamo, muy bien ustedes lo saben que fue hace más o menos 10 días, no hubo quórum suficiente para poder llevar a cabo esa reunión, sin embargo es irresponsable decir que la semana pasada se iba a conocer con una moción privilegiada cuando no había consensos en la estancia de jefe de bloque para conocerse el préstamo.